En tiempos de pandemia es importante planificar bien nuestra alimentación, tratar de evitar aquellos que son procesados, embutidos, alimentos ricos en grasas trans, en azúcares refinados o de alto índice glicémico. Es bien importante tener en cuenta alimentos que mejoren nuestro sistema inmunológico. En ese sentido, nuestra porción diaria debe incluir frutas y verduras, ojalá el número de 5 raciones al día. De igual forma es importante consumir legumbres por lo menos 3 veces a la semana. Recordemos que las legumbres como grano, fríjol, lenteja, garbanzo, quinoa, soya, etc. son alimentos que son ricos en proteínas. Con eso reducimos también el consumo de carnes rojas y tenemos una buena fuente de fibra que produce algo de saciedad, también muy importante para estos días de confinamiento en donde nuestro gasto energético está reducido. Y por último, no olvidar consumir mucho líquido. Se recomienda beber de 2 a 3 litros de agua diariamente. Cundinamarca, región que progresa.